En el Corte Estadístico de Secuestros al mes de mayo del 2020, hay una disminución en el número de carpetas de investigación, pero un incremento en el número de víctimas de este delito, detalló el organismo en un comunicado. Explicó que el número de víctimas que sufrieron este delito se incrementó de 111 en abril a 116 en mayo, mientras que el número de carpetas de investigación abiertas por las autoridades por secuestro se redujo en un 21.2%, pues en el mes de mayo hubo 78 carpetas, en comparación con las 99 del anterior mes de abril.